Según el coronel Oscar Andazábal González, comandante encargado del Departamento de Policía en Madlena Medio, fue capturado en flagrancia de un sujeto de 23 años de edad, conocido en el mundo delictivo como Emilio, cuando transitaba por el sector de La Campana en Barranca Bermeja. Al realizarle un registro, se le hallan en su poder 10 cigarrillos y 7 bolsas de marihuana, esto para ser comercializados en esta comuna del distrito. Logramos la captura en flagrancia de un sujeto de 23 años de edad, conocido en el mundo delictivo como Emilio, cuando transitaba por el sector de La Campana en Barranca Bermeja. Al realizarse un registro, se hallan en su poder 10 cigarrillos y 7 bolsas de marihuana listos para ser comercializados en el sector. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de la República de Colombia definirá su situación jurídica. En lo corrido del año se han capturado 570 personas por este delito y se han incautado 4 toneladas de estupefacientes. Es así como la Policía Nacional reitera el llamado a la comunidad para que brinden información oportuna que permita la captura de personas que delinquen en este delito en Barranca Bermeja a través de la línea nacional antidrogas 167 o a los números del cuadrante.